La Odisea Si supieran lo que he batallado Al igual también vengo de abajo La pobreza fue muy buena escuela Y hoy valoro lo que voy logrando No fue fácil, déjeme decirles Pero gracias a Dios aquí andamos Michoacán jamás sé de olvidarte Traya azul donde quedo, me obligo Hoy mis tierras son muy diferentes ¿Dónde están mis negocios y amigos? En el cielo al igual tengo un ángel A quien extraño y nunca lo olvido Mi tesoro más grande en la vida Serán siempre mi esposa y mis hijos Mi aboración, mi madre y mi padre Que por nada cambió ese cariño No hay dudas, soy muy afortunado Con ellos soy el hombre más rico La gente habla con y sin motivos No me afecta, yo sigo en lo mío Soy santero, hijo de Xangón A quien yo le vivo agradecido Me aprecio y respeto para un brazo Y al que me dedico este corrido Mientras viva seguiré cuidando Este trono que solo he ganado A base de lucha y sacrificio Porque nada ha sido regalado Todo aquel que trabaja merita Y cosecha lo que va sembrando Soy amigo de aquel que es amigo No tolero traiciones ni engaños Los que están conmigo igual con ellos Si se ocupa cuenten con mi mano Soy Manuel y vuelvo a recalcarles Orgulloso de ser michoacano